Se terminó y esta vez no quiero más mentiras, ¿para qué? No quiero estar fingiendo amor, crucemos esa línea No quedó otra salida, me cansé de amarte Y no hay solución ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo De mi alma dueño Dame otra oportunidad Necesito verte una vez más Sé muy bien que siempre te mentí Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Aquí no hay otra mujer La ciudad se queda sin sol No existe razón Pero todo acabó Demasiadas cosas te pedí Y muy poco fue lo que te di Fui un tonto y no comprendí Que la vida hay que compartir Sin pensar Sin pensar en recibir Cuando un amor se termina El mundo que te di Se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di Lo de mí va a compartir se va a seguir